Bueno y a los amigos del deporte y a los amigos que nos siguen aquí en las redes sociales del periódico El Tiempo, los canales digitales, pues le damos la bienvenida y a todos los que les gusta el deporte, seguimos hablando de deportes, esta vez vamos a cambiar un poco y vamos a coger la raqueta, porque ya va a comenzar la Copa Colsanitas, que es el torneo más importante de tenis femenino que hace Colombia, y para ello pues hemos tenido una, hemos invitado a una persona muy importante en el argot tenístico colombiano, ella es María Camila Osorio, quizás la raqueta número uno colombiana, la que hoy manda la parada en el tenis nacional, María Camila, muy buenas, ¿cómo está? Y cuéntenos, gracias por atender nuestra solicitud y estar aquí en esta entrevista con el periódico El Tiempo, y quisiera primero con sus saludos, ¿cómo está para afrontar este duro reto? Bueno, hola, primero que todo, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes, y yo muy feliz, feliz de poder volver a participar en este torneo, en este evento, lamentablemente el año pasado no se puede realizar, pues por el tema del COVID y eso, pero bueno, emocionada ya de que por fin puedo volver a competir acá en casa. Bueno, una de las grandes dificultades que tienen las tenistas en este certamen es la altura de Bogotá, ¿cómo se ha preparado para eso? ¿Cuál ha sido su entrenamiento? ¿Qué le han dicho sus técnicos? Pues llevo varios días acá en altura, llegué hace varios días acá a Bogotá a preparar el torneo, y pues obviamente es difícil, pero pues la condición es para todas, entonces tengo que tratar de adaptarse lo más rápido posible para llegar de la mejor manera al torneo, pero sí llevo varios días para irme acostumbrando. Ya ha competido varias veces en altura, o sea, generalmente el tenista está en una altura, no tiene una altura superior sino al nivel del mar, porque vemos muy pocas veces los torneos son en invierno o en frío o en altura. Sí, señor, la mayoría de torneos son a nivel del mar, o sea, esto es un torneo diferente porque es sobre, es clay y aparte altura, entonces pues no muchas chicas vienen acá porque les cambia totalmente el juego, pero igual hay que, o sea, yo trato de aprovechar a lo máximo este torneo porque primero lo hace mi patrocinador, y también estamos, lo que te decía, estoy en casa, estoy en Colombia, con mi gente, entonces es lo mejor tener chance de estar acá con, pues con los entrenadores también del equipo, y bueno, son muchas cosas, y he tenido también la oportunidad de jugar varios años acá en Bogotá, desde muy pequeña he participado en el torneo, así que, pues a mí en realidad me gusta, me gusta mucho estar acá y poder jugar en Bogotá. Bueno, las rivales son fuertes, vemos que no será fácil, pues llegará por lo menos a la final que todos los colombianos esperan que una colombiana esté disputándola. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es la mira que tiene en este torneo? No sé, llegar a una final, el sueño de llegar y jugar una final y ganar el torneo. Sí, claro, ese sería el sueño, ¿no?, poder ganar el torneo, y sería muy bonito ganarlo acá en casa, pero, pues yo voy a ir partido por partido, o sea, no, tratar de no pensar mucho en, ah, voy a ganar el torneo, ni cosa así, sino en jugar bola a bola, punto a punto, y poco a poco, pero eso manda. Tampoco quiero meterlo con mucha presión de que tengo que ganar porque no hay nada de eso, sino simplemente disfrutar del momento, lo que te decía, la oportunidad de estar jugando de nuevo acá. Bueno, ¿el pico de rendimiento suyo está óptimo en estos momentos para afrontar este torneo, después de haber intentado entrar a Australia, o en qué momento tenístico está? Pues yo creo que estoy regresando, no siento que esté al máximo, pero, porque, a ver, estuve cerca de la clasificación a la Australia, y bueno, he ganado buenas partidas, o sea, también clasifiqué a Monterrey, otro WTA, pasé la quali y entré, y pues me he sentido como que cada vez mejor, pero pues obviamente la para de la pandemia, eso creo que, bueno, a todos, porque siempre para todos nos afectó, a mí, para mí fue un poco raro cuando regresé, pero, pero yo así como que volviendo a agarrar ritmo, y, y pues, o sea, estoy ahí, no sé qué tan, o sea, no sabría decirte en qué, en dónde estoy, pero, pero sí siento que voy poco a poco mejorando. A esta altura del año es un poco complicado decirlo, pero, pero tal vez el, el deporte, el, la Copa Colsanitas sería el inicio, a, a un proceso que va a llegar a qué punto, qué objetivo tiene este año. Eh, bueno, este año tengo, eh, bueno, mi meta es poder entrar en las 100 mejores, y poder clasificar a los grandes lados, en el cuadro principal, por ahora es lo que tengo planeado. Bueno, y esta Copa Colsanitas es especial, pues ya no lo dijo por, por, por estas circunstancias, pero también, qué avisora, qué avisora de aquí a unos años, porque la gente, pues, tiene muy, muy, muy en la mente que, que Fabiola Azuloga ganó el torneo varias veces, que la raqueta, que fue la raqueta mejor rankeada en el, en el, de Colombia en el mundo, eh, qué avisora de aquí a unos años, ganar este torneo sería uno de sus principales objetivos. Sí, claro, ¿por qué no? O sea, los torneos que se vengan, tratar de ganarlos, todos, este, el, el que vaya a jugar, pues uno va con la meta, uno va a jugar y a competir, es con la idea de ganar el torneo, no creo que sea como solo de ir a competir, pero sería muy especial poder ganar este torneo, pues, como te decía, estoy en casa, en Colombia, y, y, bueno, obviamente empezar también a subir y, y empezar poco a poco a subir en el, en el ranking, o sea, para cumplir esa meta y ese sueño que tengo, no sé, que era muy pequeño, pero, pero sí, o sea, obviamente sería una, una ilusión muy grande y, pues, iría con la, con la idea también de ganar en los años, muchos más veces en este torneo. ¿Cómo le va en los torneos en que, eh, la cancha es muy parecida o es igual a la, a la que va a encontrar acá en Bogotá? ¿Cómo me van a ser, perdón? Sí, ¿cómo le van los torneos donde la cancha es parecida a la de Bogotá, donde, mejor dicho, era arcilla? Ah, no, arcilla, ok, pues, en realidad creo que bien, o sea, yo empecé a jugar en tenis, fue en, en esta superficie y, pues, en general creo que he tenido resultados también en, en, o sea, en juvenil tuvo resultados en polvo y, pues, sí, o sea, me siento muy cómodo, no, no sabría decir si es mi favorita, ¿no? Porque la gente dice que, pues, también tengo mejor en dura, pero, pero, pues, no lo sé. O sea, depende, me, me gustan, me gustan ambas superficies y creo que he tenido también unos resultados ahí en play. Bueno, aquí hay que cuidarse que la bola va mucho más rápida, ¿no? Por la altura, eso, en, en los deportes de, de, de pelota hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, y eso exige mucho más, eh, el, el estado físico. Eh, físicamente se encuentra bien, puede llegar a, 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 a hacer un buen torneo de acuerdo a esta especificación, ¿no? 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 Pues, creo que me siento, lo que te digo, bien físicamente para jugar acá, que es muy diferente, ¿no? No, no, no juegas a lo mismo que, que en otros lugares, que es, a pegarle eso, acá la idea es meter la mayor cantidad de bolos posible, eh, lo cual es difícil, y más acá, pues, correr de lado a lado, ya en la segunda, tercera bola, pues, estabas quedando sin aire, por muy buena situación que tengas, pues, la altura pega siempre. Eh, pero sí he tratado de, lo que te digo estos días, he tratado de, 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 jugar a, 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 a eso, o sea, me están haciendo, mi entrenador me hace la matanza del cerdo, le dicen, que es correr de lado a lado, una, una y una, eh, como, uno sé, cuatro, cinco repeticiones de esas, eh, para irme como acostumbrando a jugar así, a jugar cansada, porque, pues, a lo que hace, 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 a lo que hace. ¿Qué tiene la expectativa de un deportista como usted, a su, a su corte de edad, diecinueve años, después de haber sido campeona de Luz Open, eh, juvenil, de haber ganado la medalla de bronce y plata en, en los, en los, en los, en los olímpicos juveniles, pues, la expectativa es muy grande en el país. Eh, el reto, o la gente lo mira así, el reto sería superar a Fabiola. Yo creo que el reto siempre está en superarse uno mismo primero, o sea, en, en uno ir mejorando todos los días y crecer y ser el mejor deportista, pero sobre todo mejor persona, que eso es lo principal, antes que deportista. Eh, pero sí, o sea, mi meta está en, en ser mejor yo, en, en, o sea, yo trabajo todos los días como, o sea, con, con el espejo, o sea, yo me miro y yo, bueno, qué estoy haciendo bien, qué tengo que mejorar, qué me falta, y, y sí, entonces, no, no veo mucho eso, lo veo como un ejemplo, pero, o sea, no lo veo como un ejemplo, pero, o sea, no lo veo como un ejemplo, como que lo tengo que superar, sino al contrario, como que, bueno, si ella llegó ahí, yo también lo puedo lograr, entonces es muy motivante saber que, pues, ella abrió el la, como se dice, el camino para todas las demás chicas que venimos detrás. Eh, pero sí, o sea, yo pienso que me tengo que superar es a mí mismo. Bueno, habla con ella, en algunas ocasiones, pues, teniendo en cuenta que ustedes son de Cúcuta. Sí, de hecho, ahorita estuvimos, hace unos días, eh, pues, ella me estuvo acompañando a los entrenos y eso, Farid, es una gran persona, es un gran ser humano y, y, es muy tranquila, ¿no? Bueno, ella, somos muy diferentes, o sea, el temperamento es muy diferente y en la cancha también se nota porque ella era muy tranquila, muy, sí, yo soy todo lo contrario, me gusté ir rápido, y, entonces, es chévere porque cuando ella está en cancha, como que, o me va a dar un consejo, eso siempre, casi siempre es como que, que respire, que tome, sabes, que no tome el tiempo y cosas así, pero con Farid sí tenía la oportunidad de hablar y, pues, es muy chévere. Aparte, la capitana de Copa Federación, bueno, ahorita le dicen Billie Jean King, Billie Jean King Cup, al torneo. Es importante tener una, una persona con tanta experiencia que llegó a ser 16 del mundo, que llegó a una semifinal en Australia, pues, tenerla a su lado, yo creo que esa parte que, que usted dice de, de que yo soy un poco más, más, de más ansiosa, sí, más, sí, a copiarle la tranquilidad, de pronto es, esos puntos, esos son los puntos que tiene que mejorar, tratar de ser un poco más tranquila en la cancha. Sí, yo creo que sí, es una de las cosas que, que todos los días trato de corregir, de, pues, no, de hacer lo mejor, pero creo que en algún momento sí es necesario estar, porque yo, eso, como te digo, como la intensidad siempre la tengo, trato de tener muy alta, o sea, para no, o sea, no bajar el nivel ni nada de eso, pero igual en esos momentos claves sí toca tener cabeza fría y, por eso, lo que te decía Fabi, me, me ayudaba ahí como, ahí donde hay que respirar, ser paciente, pensar que, que tengo que hacer y cosas así. Pero sí, creo que ya está un poco mejor, los partidos van ayudando a eso, porque cuando uno ya vive una cosa, ya en el siguiente partido pasa algo similar, es como que, bueno, ¿qué hice acá? ¿Qué no tengo que hacer? Y así. De los cuatro grandes slams que hay en el mundo, ¿cuál de ellos le llama más la atención? ¿Cuál se le adopta mejor, no sé, por la pista, por el, por el clima, por, por, por la temporada, por el, sí? ¿En alguno de ellos se siente mucho más cómoda, se sentiría más cómoda? Pues a mí me gusta, me parece lo máximo, lo más bonito, pero me encanta y, pues, es un sueño poder jugar Wimbledon, me parece que es el torneo más hermoso de todos, no sé, es que es, es que es diferente, no sabría decir, es que juego perfecto, o juego muy bien, o me adapto muy bien al pasto, al cesto, pero, pero me gusta mucho, es que es muy bonito uno allá y es otro, otro tenis, otro. Sí, no sé, Londres, el glamour, el que usted solamente puede jugar de blanco, ¿cierto? Tiene algo como, como especial, el Wimbledon es, como, como usted dice, así la pista, de pronto se adapte o no se adapte, jugar allá, ganar allá, es un plus distinto a los otros tres. Sí, exacto, pues, obviamente a todos lo que decía, todos son un glamour, todos son tornados, sí, pero me parece increíble, el, 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 o sea, es como un sueño poder estar allá, eh, pero yo creería que después de, bueno, es que no sé, no, mentira, no, Wimbledon va a ser el primer y ya los demás cualquiera, porque es que todos son similares, todos son iguales. Sí, ser, bueno, guardando las proporciones, ser medallista olímpica juvenil, pues, de pronto le abre uno como las puertas solamente para ir de pronto por una medalla a los, a los, a los olímpicos de verano, los, 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 los de mayores, lo piensa así, está dentro de sus planes de aquí a unos años, mirar a ver cómo, cómo afronta este torneo, un torneo de estos, que es distinto a los demás, porque, pues, es mucho más corto, más rápido. Sí, claramente, imagínate, jugando en los olímpicos, también es, yo creo que el sueño de todo deportista, puede representar a su país, es, o sea, yo lo, tuve la oportunidad, gracias a veces, de hacerlo en junior, en juvenil, y para mí fue lo máximo, yo era la persona más orgullosa del mundo, y cada que lo represento en cualquier, eh, presentación, o sea, en cualquier torneo, no, no, simplemente en, en olímpicos, en cualquier, que me digan Colombia, para mí es la cosa más, o sea, como lo más grande, o sea, yo digo, me pongo una camiseta de Colombia, y puede que nadie me vea, pero yo, digo, yo voto un país, y tengo que hacerlo de la mejor manera, y entonces, que pueda representar, o sea, sería mi sueño poder representar a, a, a Colombia en unos olímpicos, no sé si ahora, no sé si en cuatro años, no sé, pero, pero mi sueño más grande también es, es poder traer una medalla olímpica, sería hermoso. Eh, ¿por qué el tenis femenino tiene tanto altibajo? ¿Por qué la, por qué la clasificación? Porque cree usted que la clasificación sube baja, sube una, sube la otra, la Williams baja, eh, y siempre vemos de pronto en los primeros lugares, gente muy, 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 que no tiene recorrido, gente muy joven, y que, que al año o a los dos años se caen, ¿por qué cree que es esa irregularidad? Pues, la verdad, no sabría decirte, eh, pero creo que el tenis, o sea, está muy parejo, eh, porque así como, o sea, una niña que está, qué sé yo, entre las mejores diez del mundo, juega con una que está a 200, 150, ya no es eso, de hace diez años que jugaban, y que no le puede ganar, no le hace un game, ahorita es, no sé, se ve mucho que, esas niñas son las que empiezan a ganar, y ya empiezan como a tomar el, el, el mando otra vez en esos, bueno, en los, en los, en el ranking, empiezan a subir, y, pues, se toman confianza y empiezan a, a llegar, ¿no? Pero no sabría decirte, creo que, no sé, como que las niñas, voy a decir que las niñas de, de, que están atrás, empiezan como a que confiar mucho en ellas, y empiezan a, no sé, como a perder el respeto a las, a las otras, antes creo que no se veía eso. Pues, pues, puedo decir eso, no sé, no sé si sea por eso, pero. Sí, no, y mire que, en los, en los, en los, generalmente los deportes es así, los jóvenes hoy día tienen una mentalidad distinta a los veteranos, y, y siempre, y siempre pisas más fuerte. ¿Cómo ve el tenis colombiano? ¿Cómo ve, no sé, lo, lo que viene, esa generación que usted lidera, ¿cómo, cómo la analiza, hablando primero de las damas? Bueno, pues, en damas, hay, hay varias niñas que, que están, que van bien, creo, en junior, hay, hay, que dos o tres niñas que lo están haciendo muy bien, que están teniendo resultados, de hecho, ahora, una compañera del equipo Colsanito, de manera Manjoma, ganó un, un sudamericano, y está entre las mejores 100 juveniles, acaba de entrar, es, unos días, al, al top 100, que eso es buenísimo, y bueno, ya en profesional, Emy Arango, Milán Arango, ella también va muy bien está ahí, o sea ha sido difícil por el tema de los torneos pero hay varias chicas varias jugadoras que van muy bien y que es como que estamos en el proceso porque también somos muy jóvenes y estamos tratando de llegar pero creo que sí hay varias chicas que van por buen camino Hay unos puntos claves que los deportistas se han quejado por la pandemia de qué manera cuáles son los puntos que la ha perjudicado tal vez el ritmo de no jugar y eso de qué manera se puede ver este año en las competencias Sí, pues lo que yo te decía eso es para todos no es como que pero lo que sí puedo quejarme es que por decir acá en Sudamérica no hay torneos no había torneos mientras los que estábamos acá nos tocaba viajar a Europa a Estados Unidos a tratar de jugar uno o dos torneos que estaba durísimo entrar porque todo el mundo estaba jugándolos pero vino como no había entonces eso es complicado saber que acá duramos uno o dos tres meses largos que no había nada no había absolutamente nada no mentiras más porque hasta ahorita que empezaron a hacer hasta ahorita que empezaron a hacer torneos en Sudamérica para mujeres para hombres y hay muchísimos entonces es complicado porque claro tú estás sin ritmo aparte vas a jugar los torneos y a torneos que tú entras normalmente entrarías fácilmente o sea están jugando niñas que están no sé 100, 120, 150 al mundo y tú dices bueno pero este torneo entraría fácil y estoy luchándola para poder entrar o sea estoy una baja afuera a Emiliana por eso le tocó en varias ocasiones que no alcanzó a entrar o esto entonces es difícil porque uno cree pues que ya está pero no en realidad no creo que esa fue la falta de torneos y bueno son varias cosas ahí pero pero bueno hay que adaptarse y tratar de hacer lo mejor de eso porque es más clave ¿Cuál va a ser la clave que va a tener para avanzar en este torneo en Colsanitas? Paciencia creo no pero en todo sentido o sea no solo en la cancha sino también afuera o sea no pensar mucho sino o sea divertirme primero porque eso deja de ser un juego para mí tengo que divertirme entrar a la cancha y disfrutar pero sí tener paciencia o sea no afanarme por sobre todo para mí o sea no trata no como no ponerme tanta presión de que tengo que ganar a veces o sea con calma con calma ir partido a partido de lo que decía paso a paso y bueno obviamente ya en la parte del tenis eso también como te decía acá no se gana el punto en una, dos, tres bolas hay que jugarla hay que tratar de meter bolas y ser paciente bueno María Camila pues muchas gracias por su tiempo le deseamos muchos éxitos en esta no solamente en esta copa colsanitas en todo lo que resta del año en todo lo que resta de su tenis aquí en el periódico del tiempo en la casa editorial estaremos muy pendientes de sus resultados muchas gracias por su tiempo y seguiremos pendientes de lo que haga en la copa colsanitas y en lo que resta de su año tenístico muchísimas gracias gracias de nuevo por la invitación un gusto poder compartir ahorita con ustedes espero que nos veamos pronto otra vez con convictores de la Habana de Dios